Música Obviamente que puede llegar a salir un partido un poquito más paciente de los que por ahí uno busca siempre el primer objetivo lo más rápido posible a veces en ese apuro puede llegar a cometer errores me parece que ahora hay que tratar de ser un poco pacientes trabajar más los partidos de cara a lo que va a venir y obviamente tratando de quedar lo más arriba posible no, en funcionamiento para mí anduvimos bien después todos los equipos han tenido ese ir y vuelta en los resultados por eso están cambiando las posiciones y las tablas pero el equipo me parece que con Monterrey jugó bien pudo revertir la imagen de Cruz Azul, con el Vax había jugado bien el otro día con Choro se estaba haciendo un buen partido y hay que ir por ese camino, tratar de ser protagonista, tratar de ser pacientes y después tratar de buscar un buen funcionamiento la mayor parte del partido creo que esa es la idea y bueno, buscar un poco lo que pasó con Monterrey y ese partido para nosotros creo que tiene que ser el espejo de lo que quiere el equipo aunque no se ganó, pero el equipo hizo un esfuerzo terrible jugó muy bien y creo ante un gran rival así que me parece que ese es el espejo a copiar pero tiene posibilidades y mientras tenga posibilidades va a intentar todo lo posible para acceder a esa liguilla para nosotros tiene que ser un buen partido un partido donde ya olfateemos la liguilla entonces no podemos demeritar al rival tenemos que saber que va a ser el rival más complejo que se va a presentar y nosotros tenemos que hacer bien las labores trabajar en función de seguir mejorando de seguir manteniendo esos tiempos o los lapsos de tiempo para acercarnos al mejor rendimiento de cara a la liguilla para acercarnos al mejor rendimiento de cara a la liguilla